Y por otro lado, los habitantes del municipio de Mexicanos estuvieron de fiesta en el marco del acto de rendición de cuentas por parte de las autoridades locales, quienes además de promover la transparencia hicieron anuncios importantes. Los detalles a continuación. Entre bailes y desfiles, el alcalde de Mexicanos, junto a su consejo municipal, rindió cuentas de sus primeros 10 meses de gestión. Hasta la fecha, el edil ha invertido alrededor de un millón y medio de dólares en diferentes proyectos, entre ellos, recuperar el orden y la limpieza de la ciudad. Solucionamos el problema de la basura, lo tenemos quizás a un 90%. Falta todavía que seguir trabajando para finiquitar ese problema, pero ahora ya en Mexicanos es una ciudad limpia, ya en Mexicanos ya no es conocida como la ciudad de la basura. Vamos a hacer de la zona verde verdaderos espacios de convivencia comunal. Eso implica su iluminación, eso implica juegos para los niños, eso implica darle vida a esos espacios que han estado por mucho tiempo abandonados. De acuerdo con el alcalde del FMLN, en su plataforma se ha priorizado el tema de la prevención de la violencia a través de la reconstrucción de la organización comunal y del desarrollo integral de la juventud. Por ello, hizo la entrega de más de 100 becas a estudiantes de diferentes niveles. Al estudiante universitario le vamos a entregar 50 dólares, a los de bachillerato y tercer ciclo le vamos a entregar 30 dólares cada uno, lo vamos a iniciar con 104 becarios y la idea es irlo creciendo, es irlo potenciando. La familia Rojas es una de las que ha sido beneficiada con el proyecto de jóvenes becarios. Cintia aseguró que con este impulso trabajará por cumplir sus metas académicas y profesionales. Me siento feliz porque me han dado la oportunidad de poder seguir estudiando y poder progresar en esta vida, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros como jóvenes desaprovechamos estas oportunidades que nos da y no sabemos apreciarlas. En este caso yo estoy aprovechando esta oportunidad y espero poder llegar a ser profesional. Una gran ayuda para todos los padres de familia, al menos yo cuento con mis tres hijos, ¿verdad? Y realmente para mí es una gran ayuda de que el alcalde nos esté brindando el aporte económico también de la beca. Durante el Festival de Rendición de Cuentas, el alcalde también hizo la entrega de instrumentos musicales para bandas de paz a diferentes centros escolares del municipio. Además, entregó uniformes para equipos deportivos. A personas de escasos recursos les donó láminas y cuartones. Además, entregó insumos de limpieza y recolectores de basura para seguir impulsando el orden y aseo de mexicanos. Los habitantes reconocen el trabajo del edil y califican positivamente el acto de rendición de cuentas. Yo creo que es justo y necesario también, porque la población tenemos que darnos cuenta de todas las acciones que hacen, porque al final son los fondos de la población, ¿verdad? Ha mejorado todo lo que antes estaba en malas condiciones. Por ejemplo, el gran tema de la basura, el tema de las calles, muchos temas que él ha venido a arreglar. Está bien, porque ha hecho un buen trabajo de su parte. He visto muchos proyectos hacia los niños. Le califico un excelente trabajo, porque la verdad que sí nos ha ayudado mucho en la comunidad donde nosotros vivimos. Con la cuestión de lo de la basura, él nos ayudó bastante con esto de la beca, que es un gran beneficio que nos ha dado, una gran ayuda. Así que por este lado está muy agradecida con el alcalde de mexicanos. En el tema de cooperación internacional, el alcalde informó que se recaudaron más de 700 mil dólares, entre ellos la donación de medio millón de dólares por parte del gobierno de China-Taiwán, que serán invertidos en la compra de camiones recolectores de basura.